Yo pienso que lo mejor sería directamente tratar de hablar con Aníbal Fernández Si uno pudiera... ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Aló? ¿Qué pregunta? Ay, 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 pobre muchacho Beto 2023 Qué soledad en ese despacho El silencio, la soledad y un afiche de Beto 2023 Y un villiquen Y un villiquen Y te olas villiquen que colecciono de la época del mono relojero Sí, 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 sí Una historieta que la guionaba Enrique Pinti El mono relojero ¿Qué se ríe, Nelson? Si estoy tirando un dato de la realidad ¿Qué carajo de la realidad? Me da mucha gracia Me da mucha gracia escuchándolo a usted En medio de todos los temas que hay en Argentina Hablando de lo del villiquen Realmente me da mucha gracia Es desopilante, ¿no? Y un poco de cultura, ¿no? ¿No le parece que tenemos que volver a esa época? Están todos los pendejos con TikTok ahora Y no se enteran de nada No leen como máximo Y usted se hacía el pendejo con la remerita De los redondos Iba a la feria del libro A presentar su libro Con la remera negra Y anteojos negros Haciéndose el rockstar apendejado ¿Usted se acuerda? Lo vivimos Pasó hace tanto Qué épocas esas, ¿eh? Qué épocas esas Ahora estoy un poquito más cansado Pero igual No voy a bajar mis banderas Ni mis convicciones El candidato natural del peronismo Se llama Alberto Ángel Fernández Punto Se cae de maduro Aunque no les guste Y además es lo que yo pienso Y me importa un culo Si al hijo de Cristina no le gusta ¿A quién le ganó el grandulón este? Que la viene a jugar De dirigente estudiantil En zapatillas All star Pero tiene 45 pirulos Ya se le volaron las chapas Está canoso Y se sigue haciendo La Ofelia Fernández Por favor ¿Cómo nos vamos a dejar correr Por este paparulo Cuil virgen? Dejame dinchar la pelota Pero por favor ¿A quién carajo le ganó? A ver, camporistas Dejen de robar Con el verso del militante juvenil Que ya son boludos grandes Todos pelados Como el cuervo Larroque Es verdad Yo a los 45 años Ya había sido intendente de Quilmes Era secretario general De la presidencia Del doctor Dualde Y me estaba preparando Para asumir como ministro Del interior ¿De quién? Del papá de Máximo Que entendía un poquito más De política Siempre cargo público Claro Siempre la actividad No, yo puedo decir O sea Creo que hubo Uy, mirá quién habló Mirá quién habló Póngalo de León Póngalo de León Siempre cargo público Igual que Felipe Solá Siempre cargo público Bueno, está bien Está bien No, 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 está bien Que no exista la carrera política Entonces Que no exista la carrera política Dejemos todo en manos En los egos ¿Cómo no fue? Como el orto también Bueno, por favor ¿Se da por satisfecho Pablo de León? No, no Me gustaría que alguna vez Tenga el Quil activo Usted también Facture Paga monotributos Ese tipo de cosas Que hace la gente común Sí, pero no voy a poner mi nombre ahí SP Boludo no soy Claro Sí Está bien Bueno, escúcheme Máximo, con todo respeto Anda a buscar al ángulo Y lo que logré en política Me lo gané solito No me lo puso mi mamita Entonces que se lave la boca Con detergente Antes de ensuciar El buen nombre Y el honor de un patriota De la talla de Alberto Fernández No, pero lo peor Es que poca gente recuerda En la República Argentina Que usted es ministro de seguridad Porque se pasa hablando De todo tipo de cosas De seguridad no existe Por supuesto Estamos en la campiña en Suiza Con las vacas Dando leche para chocolate Y así Porque no pasa nada Acá es espectacular Su ministerio No pasa nada Si todos los traidores Se van con masa ¿Te acordás de esa canción? Ya se canta Como la marchita Nos la metimos ahí Bueno Estamos igual Con la dieta del presidente Ahora bajó un poco Ah sí Porque le contó Ahí a Suede En la dieta Dejó las harinas Le aflojó al pomerí Se cuida Hace caminatas con Dilan Porque sabe que le quedan Cinco años y pico Como presidente Porque reelige Ahí Alberto para rato Se tiene que preparar Porque eso quedan En realidad En realidad Claro No lo pensamos bien Quedan cinco años Y dos meses Así es Preocúpense de que no se parta Junto por el cambio Ustedes En lugar de estar Tan pendiente del frente de todos Ya lo dijo el general Nosotros somos como los gatos Cuando parece que nos estamos peleando ¿Qué está pasando? Nos estamos reproduciendo Muy bien Y si alguien sabe de gatos en Argentina Con las treinta frases No, ¿qué pasó? La dieta del chat nocturno También está incluida o no? ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Qué está sugiriendo? Que hay que dejar las pantallas temprano Eso lo que dice Para descansar bien Porque la luz azul No se hacen cargo No se animan No se animan Así me gusta Que me tengan miedo ¿Le da usted el pecho a Francisquito también? ¿Como buen amigo? Solamente la cabeza resta Se le va el personaje Se le va el personaje Se le va el personaje ¿Cómo le voy a dar el pecho a Francisquito? Sí, usted ha hecho de todo Es una asquerosidad que está diciendo No, no, no Ha hecho de todo usted Casi le hago perder el personaje Casi se le fue para otro lado No, no, no No, no, no No me va a sacar de quicio Sí, casi lo saco el personaje Me gustó este juego Después está interesante Bueno, ¿algo más? ¿Quiere agregar a su combo? No, vaya al psicólogo usted Porque tiene una fantasía Tiene razón Aníbal Papito Ahora no puedo dormir a la noche Usted es el amigo fiel La imagen que me metió Usted es el amigo contínse Adiós Qué loco Qué loco Qué loco No, no No, no